¡Oremos, vemos, 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 a mí! ¡Oremos, vemos, vemos, a mí! ¡Oremos, vemos, vemos, a mí! ¡Pero desistiré, por lo que no hay que darme! ¡Oremos, vemos, vemos, a mí! He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no voy a matar, no voy a matar. Solo se crea, no sigo a Cristo, no voy a matar, no voy a matar. La vida vieja, no voy a matar, no voy a matar, no voy a matar. La vida vieja, no voy a matar, no voy a matar, no voy a matar. La vida vieja, no voy a matar. La vida vieja, no voy a matar, no voy a matar, no voy a matar. La vida vieja, no voy a matar. La vida vieja, no voy a matar. La vida vieja, no voy a matar.